Buenas tardes compañeros, compañeras, gracias a la mesa directiva, amigos, amigas que nos están viendo en las redes sociales. Lo primero que hay que destacar y agradecer es el hecho de que se forme la comisión. Por encima de cualquier otra cosa, lo importante es que el Congreso del Estado, que es, entre otras cosas, como su función más importante, es representar a la gente. De hecho, somos el único poder como tal que representa a la gente. Aquí nosotros, 25 que estamos aquí, somos la representación popular en esta soberanía. Y el hecho de que se fuera a desechar una acción ciudadana porque no hay mucha claridad de quién es el responsable, de dónde comenzó este tema de Aguacán, que quién lo puede resolver. De tal suerte que motivó una consulta ciudadana, la primera. Se hizo uso de un instrumento de participación ciudadana, de democracia participativa. Y la gente, de forma mayoritaria en los cuatro municipios, a la pregunta dijo que no quería Aguacán. Ese es el principio. El principio no es la consulta. El principio de la voluntad popular es el mandato por el cual estamos todos nosotros aquí. El mismo día que fuimos electos, de forma directa o indirecta, ese mismo día, los cuatro municipios dijeron no queremos Aguacán. Solamente en el caso de solidaridad no alcanzó porque la ley de participación ciudadana, curiosamente, tiene más requisitos que para elegir un diputado. Tenemos que considerar una cosa. El agua es un derecho humano. No hay otra forma de hacerse de ese líquido vital porque además es un monopolio. No podemos escoger. Yo no quiero Aguacán, quiero Acapa o quiero a otra empresa. Solo hay una. Eso va agravando la situación. El proceso de consulta se supone, en principio, que era o que es vinculatoria. ¿Y qué quiere decir que es vinculatorio? Que se tiene que hacer ley. Es muy posible, por lo que hemos estado viendo, que no haya el andamiaje jurídico y que vaya a haber resquicios por los que eventualmente se escapara de su responsabilidad Aguacán. Y luego la otra pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Y empiezan a echarse la bolita el Congreso. Tan es así que el Congreso, en diciembre del año pasado, iba a desechar por consejo de sus jurídicos, por no ser competentes y nosotros, los de la Comisión, les dijimos que eso era absolutamente inviable. Y es tan importante como la discusión de aquí, que sí es de previo y especial pronunciamiento, que sí es de urgencia, que cuatro meses después empezamos a ver el asunto. Yo creo que debe ser un tema de autocrítica para nosotros, compañeros, para saber que es urgente. Un japonés no entiende que la palabra ahorita sea mañana. Ahorita es ahorita, hoy, en este momento. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos el tiempo contado. Nos ha tocado un periodo muy corto, dos años. Tenemos que dar respuesta a muchas cosas. Que están en la agenda. Y que yo tuve la fortuna, por mi distrito, estar en cuatro municipios, de acompañar a la hoy compañera gobernadora. Y era una y otra la queja, las quejas en contra de Aguacán. Y cuando empezamos a debatir aquí, por adelantado, que es Cicapa o Aguacán, les voy a decir, a lo mejor Cicapa da peor servicio. Seguramente no estaría muy de acuerdo la gente de Chetumal cuando estamos diciendo que Cicapa está mejor que Aguacán. Yo creo que no, he escuchado que no. Pero no te tratan como perro. Esa es la diferencia. La diferencia es que al ser un ente público y traes el tema de la negociación o conoces a alguien o puedes resolverlo. Los directivos de Aguacán son indolentes, insolentes, soberbios. Se los digo porque yo no estaba esperando la comisión para hacer la tarea. Yo he avanzado. Y platiqué. Y casi, casi me dijo, pues si no tomas coca, toma Pepsi. Así. La persona que me llevó con él me dijo, oye, qué pena, este es el problema de esta gente. Pero el problema no nace ahora. Nace desde el 93 cuando el ingeniero Mario Villanueva, por el crecimiento de Cancún, por utilizar recursos en un estado que en los ochentas duplicó su población. El único estado del país. Y la necesidad de generar infraestructura. Entonces, llegaron estos salvadores porque el principio del asunto era que iban a dotar de la infraestructura que no podía, por razón de tener que hacer otras cosas, el gobierno de ese entonces. En el 93. Así empezó la historia. Entonces, como todo, les concesionan lo que se hizo con recursos públicos, se lo concesionan para hacer un negocio privado. A diferencia de otros estados de la República, nosotros estamos sobre el agua, literalmente. El que no haya ríos, no quiere decir que no hay ríos subterráneos. Lo que nos sobra es agua en este estado. Y si no, está el mar y hay plantas desalinadoras. Se pueden hacer pozos. Ese no es un problema en este estado. El problema es que esta legislatura siga manteniendo la narrativa de las anteriores legislaturas. El problema es que sigamos estructuralmente en el andamiaje que nos heredó Beto Borges. Porque estamos defendiendo por omisión lo que hizo Beto Borges por mil cincuenta millones de pesos de contraprestación única. Eso es lo que estamos haciendo, señores. Por eso es muy importante que esta comisión tiene que hacer su trabajo. Y está muy adelantado el trabajo. Se van a encontrar agradables sorpresas. No es cierto que para que se haga este divorcio, el hombre o la mujer, por igualdad de género, se va a llevar la casa, los hijos, el coche y todo. Y van a dejar al Estado sin recursos. Eso es falso. Le debe dar una contraprestación mensual de trescientos veinte millones de pesos anuales y setecientos cincuenta millones de pesos en infraestructura. Y desde el día uno, en mil novecientos noventa y tres, les vale madre. Así se han comportado. En aquella ocasión hubo un jaloneo y Mario Villanueva, usted recordará, impuso a Iván Suárez Pacheco o un agente de aquí, de Chetumal. De ahí en adelante ha sido la fiesta. Y todos, ellos mismos piensan que esto es bandera política. Y si en esencia es una bandera política, para quien quiera realmente llegar al fondo del asunto. Porque elementos jurídicos para rescindir el contrato los hay, actuaciones las hay. Y aquí, aquí va a pasar un tema como en la obra de Lope de Vega. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Todos. Está metido capa. Que es el ente que tiene que supervisar y hacer las evaluaciones. Están por omisión quienes tuvieron que haber hecho los cobros a ser exigibles estos siete mil millones de pesos y sus accesorios. De no permitir que en lotes donde ni siquiera hay medidor, le siguen endeudando a la gente. Y saben qué? Es la única empresa privada que te puede hacer créditos fiscales. Que solo es una facultad y una potestad del Estado mexicano. Eso es Aguacán. Yo agradezco y empieza una etapa. Yo estaba inclusive dispuesto a no ser parte de la comisión. Y de todos modos yo iba a seguir, dijera mi abuela, porreando mi lengua. ¿No? Pero ya que tenemos una comisión, por favor, que trabajemos, que demos resultados, que no vayamos a tratar de encapsular y lo peor, administrar un conflicto. Porque va a estallar. Es decir, la gente ya está esperando que el Tecro, por ejemplo, la semana pasada dijo, bueno, pues yo nomás hice la consulta. A mí no me pongan a resolver lo demás. Búsquenlo por la vía del amparo, busquen otra cosa. Los municipios, ya hay municipios que están trabajando en la lesividad. Y eso se va a interponer y tendrá que resolverlo el Tribunal de Justicia Contenciosa Administrativa. Lo va a tener que resolver. Y quien diga que no somos capaces de... ¿Cómo no somos capaces si el 7 de 11 municipios lo atiende el Estado a través de capa? Y yo les pido, compañeros, que apoyemos esta comisión, que la fortalezcamos, porque de verdad, no hacerlo estaríamos, insisto, por omisión, estaríamos fortaleciendo, dejando vivo el legado de Beto Borges, de Félix González, y de todos los con los que estamos peleados así imaginariamente, imaginariamente, virtualmente, porque somos el gobierno del cambio. Entonces, por eso termino diciendo, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder. Así que vamos a darles satisfacción a la gente a la que todos los días le están cobrando aire. Se debe llamar airecán. Porque agua no les dan. Ya termino diciéndole... Bueno, yo tengo 54 años de edad, pero yo tomaba agua de la llave. ¿Cuántos tomamos agua de la llave aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó que ahora tenemos que tomar y bañar hasta los niños con agua? ¿Este... ¿Eh? ¿Con agua purificada? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué seguimos siendo esclavos de una empresa por no tener la valentía y la actitud de tomar el toro por los cuernos y hacer que cumpla? Pero como no ha cumplido desde que nació, pues hay que ver que se vaya. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.